Y bueno, como lo dijimos antes del corte, aquí tenemos a nuestra nutricionista NutriPrisi que nos va a enseñar a hacer pues algunas infusiones o batidos para poder dormir. O sea, en la noche, cuando hemos tenido un día tan estresante, a pesar de lo que estamos cansados, igual no podemos dormir. Sí, eso es lo peor. Si apagas todas las luces y te quedas así, cri cri pensando. Bueno, esto nos va a ayudar a descansar. Nos va a ayudar y aparte también tomar en cuenta ciertas consideraciones. Por ejemplo, si tienes estos problemas para dormir, trata de no estar consumiendo, por ejemplo, café máximo hasta las 5 de la tarde, mucho ojo con ciertos tés o aguas aromáticas que pueden tener altas en cafeína. También trata de que la habitación... O sea, hay muchas pautas que podemos hacer para que todo en conjunto nos vaya a ayudar porque como sabemos, nada es mágico. Y si comenzamos a tomar esto eventualmente, tal vez no nos va a hacer nada. Pero si tenemos un hábito... Esto te ayuda, pero también tiene que ver otros factores, lo que quieres decir. Ok, pero bueno, aquí vamos a preparar algo muy especial que sí nos va a ayudar. Vamos a preparar dos tipos de infusión. Para comenzar, por ejemplo, sabemos que por naturaleza el agua... La manzanilla. La manzanilla es un calmante natural, así que un agua aromática con un poquito de... Con agua de manzanilla podemos hacerlo todas las noches sin problemas y nos va a ayudar. Los aceites esenciales que se están usando también, la lavanda, todo esto podría ayudarnos en el cuarto a mantener un mejor estado. Bueno, ¿aquemos a licuar algo? Los alimentos que he traído acá, la mayoría son... Todos son muy altos en nutrientes, por ejemplo, y nos van a ayudar... Este va a ser un batido verde que está repleto de nutrientes y nos va a ayudar a relajarnos, ayuda a segregar hormonas como la serotonina, la melatonina, que nos va a ayudar a relajarnos y a mejorar nuestros sueños. Este es pepino también. ¿Le sacas las pepitas? Sí, le saco pepitas y trato de no sacar toda la cáscara. Si se dan cuenta, tiene igual pedacitos por ahí de cáscara porque me gusta que ayuda también a mejorar la digestión y de esa forma también vamos a dormir mucho mejor si estamos mal. Jengibre, que también es un descongestionante, antiinflamatorio, nos va a ayudar si estamos con algún problema. Ahí puse un pedacito picado. Me encanta el aroma del jengibre. Y lechuga. Si han escuchado que la abuela lechuga tiene mucho tiempo diciendo que es bueno para dormir y todo, todo esto no es que es a ciencia cierta, no hay estudios suficientes para decir sí, te va a servir, pero como decíamos, es un hábito. Es algo de fusionar muchas cosas para lograr de que en conjunto nos vaya a hacer un mejor estado de dormir. Y agua. Ya vamos a hacer el siguiente, es en cambio con leche que ya les voy a explicar. Y este jugo a mí sí me gusta agregarle o stevia o miel. En este caso yo traje un poquito de stevia en polvo, pero me gusta mucho utilizar mejor miel de abeja si es que tienen en casa. Ok, bueno. Vamos a licuar esto muy, muy bien. Entonces estamos metiendo ahí manzanita verde, media manzana. Media manzana, depende de la cantidad. Media manzana o una manzana entera. Media manzana, luego tenemos pepino, también un pedacito de cejillo chiquito. Dependiendo de la cantidad que les guste. Y una tacita de lechuga puede ser, ¿no? Un manojo de lechuga. Un manojo. Sí, aquí es... Aguita y stevia. O miel de abeja como ustedes prefieran. Hay que licuarlo miel de abeja. Uy, ¿ustedes que estos vacíos yo me los hago en la mañana? Eso, buena acotación. Esto lo ideal es consumirlos por lo menos dos horas antes de acostarse a dormir, para igual que surte el efecto, porque de pronto lo consumimos muy, como que con ajustas y ya no nos hace ningún chiste. Así que vamos a tomarlo. Lo ideal es licuarlo muy, muy bien para que no quede ningún grumito, pero... Pero en la mañana no es que luego me va a dar sueño. No, para nada. O sea, te va a ayudar también a tener un mejor estado de ánimo. Y de ahí tenemos el cambio otro batido, que es con guineo. El guineo tiene trip-top. A la gente a veces le molesta que tenga los grumitos. Lo podemos licuar y funciona igual o no? Perdón, lo podemos cernir. Cernir. Yo recomiendo no cernir las cosas y de hecho, si te haces una ensalada con estos mismos ingredientes vas a tener el mismo efecto y ya está mejor porque está todo en su estado natural, pero y nos ayuda a incluirlo en nuestra alimentación en el día a día. Pero si no lo toleras para nada, ok, si es nada, pero yo recomiendo que no. De ahí el siguiente batido sería con guineo, que también es alto en triptófano, que nos ayuda a mejorar el estado de sueño. Y zanahoria. Zanahoria, ok. A este le vamos a agregar en cambio leche, puede ser leche escremada o una bebida vegetal, si queremos contrarle un poco más. ¿Y funciona leche de almendras? Sí. Sí, tranquilamente. Dicen que la leche calientita en la noche te ayuda. Sí, sí. Sí, es verdad. Ayuda a relajar, es como decimos, o sea, no hay estudios suficientes que digan que son recetas mágicas, pero ayuda. Pero algo ayuda, recuerdo mi abuelita que decía eso, si la abuela dice que si funciona, es que funciona. La canela, otra idea muy sencilla es por ejemplo leche tibia con un poquito de canela o nuez moscada, queda como una infusión antes de dormir, ayuda a relajarse. Pero como digo, tomarse eso, la habitación ordenada, todo en silencio, sin luces, dejar el celular a un lado, comenzar a leer un libro con tu tecito ahí, te puede ayudar muchísimo a conciliar mejor el sueño. Vamos a licorar. Claro, muchas personas ahora sufrimos de insomnio porque se ha dejado el hábito de leer. Ves por honestidad. Y a veces ver películas también de mucha acción. Te simula mucho. Sí. Y no te permite conciliar el sueño. Y las luces del celular, pensemos en los niños. ¿Qué es lo que no les recomendamos? Estar tanto tiempo con las luces en las pantallas y todo, porque los estimula demasiado. A los adultos nos pasa lo mismo. Y sumémosle el estrés del trabajo. Apagar el teléfono, uno de estos batidos y va a dormir como vive. Así es, deberíamos hacerlo como antes. Entonces este era guineo. ¿Qué más le pusiste? Canahoria. Que no se licó mucho. ¿Y leche? Leche y canela. Leche y canela. Este yo no lo endulzo porque ya el guineo cumple esa función, pero si ustedes quieren endulzarlo así mismo pueden utilizar un poco de stevia o de miel de abeja. Así que tenemos estos dos opciones. ¿La avena también funciona? ¿La avena tiene o no en la noche? Sí, podemos, pero yo recomendaría más este batido con avena si es para el día, porque ya también no queremos hacer, si hemos cenado, va a ser algo muy calórico agregarle más las hojas de la avena. Este me gustó más. Me quedo con este. Porque es más dulcecito. Este para ti, Marcelito, te lo guardo. Bueno, gracias. Ahí están tus redes sociales para más tips. Ahí está NutriPris. Pero algo también muy interesante tiene Marcelito para decirnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!